Así que aquí les va Aquí, todo tiene onda Y me gusta Aquí, querida tierra de leyenda Ahí, todo tiene onda Y me gusta así América Latina Hablamos, pensamos, nos vestimos Sazonamos, cocinamos Reinamos, hablemos y bebamos Fumamos y contemos Hablemos y cantemos Luchemos y vivamos Nos matamos No ha cambiado Colonizados La pobreza Nadie quiere saber de eso La pobreza Los hambrientos La corrupción Nadie quiere saber de eso Aquí, todo tiene onda Y me gusta así Querida tierra de leyenda Ahí, todo tiene onda Y me gusta así América Latina Frida Kahlo Diego Maradona Odoro Filini Es la mora Chino Gabriel García Márquez Pelé Jorge Luis Borges Tuñarritu Iguazú Mercedes Sosa Copacabana Chespirito El Popo Víctor Jara La cordillera Los atletos del Paraná El Paraná Machu Picchu El Lido Atiquicaca El desierto De Salde Atacama El desierto Amén Amén Y pa' cara Y aquí Todo tiene onda Y me gusta así De leyenda Sí Ahí Todo tiene onda Y me gusta así América Latina Todo tiene onda Y me gusta así Querida tierra de leyenda